Quijote de montaña y de llanura Culto al viento suicida y molinero Testigo del infierno y la locura Blasfemia caminante y compañero Un miabuelo de hueso sin fractura Un sueño de sillón viejo de cuero Piedra mística, guadaña, criatura, misterio Luminoso mensajero Quiero darte las llaves de mi templo Mi casa solariega y blasonada Mi casa sin gendarme y sin banquero Y pedirte que vengas a mi reino Sillón de paja y mesa polillada Y me traigas, león, tu verso entero Tan hijo de la luz y de las sombras Te vestían los ritos de tu duende Y te ibas señal por esa senda de Orihuela Con puño efervescente Era solo un Miguel Un tal Hernández Un pájaro marcándote las sienes Un fervor del rocío Un hombre bueno Un trueno en la trinchera Tercamente La piel se te cubría de morena De andar tanto la tierra y tan alegre La intención se te hacía primavera Un surco tremebundo y transparente Miguel, Miguel Hernández Fue tu escuela Matar Así no más Matar la muerte La fatal entreniebla de un rabino Cementó descendiente Y fue la herida Que registra en la Biblia del destino Profeta Marc Chagall De magia y vida Profeta Marc Chagall y peregrino Violín azul Macabeo sin medida Ritual criollo de samovar y vino Parábola de luz Gallo suicida Collage de cabalista y de satino Luna de aldea y de color sedienta Mendigo con infancia y con camino Es mi niño Chagall el que lamenta No tenerte tan zeide y campesino En amarillo sol y verde menta Te fuiste así no más Como te fuiste Hace un año de llanto y de memoria Repito ya tu rostro Y de tan triste Me voy con otra luz hacia tu historia Me naciste en rubor y sentimiento El oficio de estar en otra cosa Y me sale llamarte Y no te miento Rubio mar Triste muslo Niña rosa Yo sé bien la torpeza de aquel día De andar en titulares por el mundo Que saben ser también melancolía Y fracaso Y harapo Y mato y zumo Novia muchacha en viento y agonía Legendaria de sol Quimera y humo Con ojos de asombro y mucho asombro Nació un día sin sombra y asombrada Y fue gajo de luz Y luz con llanto En noche blanca Y lumbre Y madrugada Cantares en los panes que traía Entre un mundo de sábanas rosadas Rubores de un agosto con rumores Alondras en los labios sojuzgadas Hoy un año ha crecido Y luminosa Aún me colma su carne Prolongada Y me habita En nostalgia misteriosa Me reclino En su ronda Y tan dorada Me reclama En su ronda Y silenciosa Y silenciosa Se detiene En mi niño Su mirada Esto de reencontrarte en cada verso Y salir a mirarte en cada cielo Esto de refugiarme en el espejo de tus venas Callándote un desvelo Callándote mis ritos Y el reflejo de tus manos Tendidas sobre el suelo De mis huesos mendigos Y a lo lejos Y a lo lejos tu fugaz cautiverio de pañuelo ¿Qué decirte del mar que va conmigo? De tu orilla de rocas con cristales De este viento secreto y peregrino Que de tus partituras vegetales Así vamos Trazando en el camino Un manojo de versos terrenales Se nos muere la noche Y amanece mi tristeza Golpeando contra el cielo De mi magia Tirando tres lebreles Tu duende Remontando ya a su vuelo Sobreviví este insomnio Y ya la muerte Nos prepara su próximo desvelo Gendarme gris Para tu luz de siempre A mayor ansia y espuma Mayor celo Estar triste No sé Rabiosamente Es malvivir Gastándose este anhelo De verte luto y fruto Y defenderte Este anhelo Sumándose desvelo Que me lo han dado así Torpe Inclemente Para morir Gritando contra el cielo Intenté Por allí Entre tu cuerpo Hecho sombra Y ternura Y tenso rostro Asomarme en el humo De tu pulso Y tenderme en silencio Y tembloroso Ni locura tenías Ni misterio Era solo caricia Llanto solo Y te diste Y quedaste Y navegaste Muchacha de tristeza Hasta mis ojos Me iba Me iba ya de mis ojos A tus venas Cuando el sueño Trisó su nido hondo Y no estabas allí Entre mis manos Y era todo desierto Niebla todo Tus manos En verdad Estaban lejos Allá Junto a la muerte Sin nosotros En la cárcel profunda De tu piel Un vitró de chagal Se te ilumina Y en tus ojos Volcados a mi sed Es un niño El que nace Y me camina Me camina Sin más Y hacia mi piel Esta inútil canción Que me ilumina Esta forma De darme Y en tu sed Esa sed Que inocente Me camina Me camina Fatal Por ser fatales Estas torpes Maneras de perderte Tan así Tan de tristes Terrenales Tan de verte Y temblor Y ya no verte ¿Qué hago, niña Con versos Tan mortales Con versos Que me van Hacia la muerte? De tu inquieta Conciencia navegante Un niño Se asomó Junto a mi río Una voz Que en ansioso Interrogante Interrogaba Un tiempo Que era mío Aquel tiempo De esperas Anhelantes Que tatuaba Mis llagas De judío Un tiempo Que mataba A los amantes Un tiempo De matanza Llanto Y frío Hoy yo quiero En mi sed Alucinada Decir Frente a las hojas Del estío De un pacto Entre mi sangre Y tu mirada Un pacto Visceral Bello Sombrío Te doy Juntos Mis muertos Y mi nada Me marcas Con la estirpe Del rocío De un pacto